Hoy estamos participando como interventor, acompañando a la magíster Nidia Trinidad Ferreira en la cátedra de metodología de investigación a los alumnos del primer año de contabilidad en donde están presentando su trabajo final de este primer semestre. Y también deseándole mucha suerte y que puedan ir aprendiendo cada día más en esta carrera tan prestigiosa que es la contabilidad. Muy buenas noches, yo soy la profesora Nidia Rosa Trinidad Ferreira, catedrática de la materia de metodología de investigación en la carrera de contabilidad. De esta manera hoy estamos concluyendo el semestre con los alumnos del primer curso, justamente presentando el resultado de la investigación que han realizado durante todo el semestre. Buenas noches a todos, somos las alumnas del primer año de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Privada del Este. Culminamos nuestra etapa del primer semestre, metodología de la investigación, donde experimentamos muchas cosas y muchas gracias a todos. Mediante esta investigación hemos tenido más información cómo va la contabilidad actualmente con la tecnología, nos dio una gran experiencia y le agradecemos mucho.